ramen, takifuego, ramen más picoso del mundo, habanero, valentina, limón y sal, polvo de takifuego, kakawaii hotnut y más limón. Así quedó. Provecho y algo tranqui. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues aquí está chicos, voy a empezar a comérmelo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tranqui, provecho. Y ya está. Y ya está. Y ya está.